¡Vamos! 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 Me quedará muestra ... pero sin embargo se queda en línea ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Le eché una foto al cuaderno. ¡Sí! ¡Acá va a ver cómo no está grabando, ah! ¡Gracias! ¡Oguí no! Fiestas Fiestas Bueno, va rápido, ¿eh? Fiestas 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 ¿Cómo le has cambiado un estaca por el teléfono de coche? ¡Ah! 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 ¡Ah!